Se fueron sin mí, que no hay nadie que se interese por si del perezoso Apártate de mi vista Oye, tú y yo, hacemos un gran equipo, ¿por qué no vamos al sur juntos? Sí, claro, súbete a mi espalda y disfruta el viaje Ay, ¿en serio? No Eh, ¿cómo te llamas? Manfred ¡Qué ridículo nombre! ¿No prefieres Manny el mamut melancólico? ¿O Manny para que te diga manito? Dice que su papi acabó con la mitad de la manada y usa nuestras pieles para vestir Ojo por ojo Y Diego, tráeme al bebé, vivo Oh materias H1d3d3d3d3d3d3d3d��3d3d3d3d3d3d3d4d3d3d3d4d4d6d2d1d4d2d4d4d3d3d4d0d4d4d5d7d3d4d2d6d4d4d3d4d4d5d4d5d0d5d6d4d8d4d2d2d3d4d2d acp� $ тысяч buscaaa FREEEDRp7d4d3d5d4d6d7d4dよd5dg4d5d6d4d5d4d4d-4d7d7d4d2d3d6d6d7d8d5d4d6d4d6d7d5d8d5d6d6d 7d4d5d6d7 Allá está su rebaño en la colina Tenemos que regresarlo ¡Mani! Soy Diego, amigo Manfred, y no soy tu amigo Si buscas a los humanos, pierdes el tiempo Salieron esta mañana No deben estar lejos ¿Sabes seguir un rastro? No lo creo Salieron hace dos horas Casi mueres al tratar de salvarme Es la regla de una manada Entre todos se cuidan Lo tenemos, Diego ¡Ataquemos al mamut ahora! ¿Qué estás haciendo? Deja en paz al mamut Soto Tienen que dejarme aquí Si los humanos cruzan el paso No los alcanzarán Ya vámonos, Sid Nos espera el sur ¿Liego? ¡Estás bien! Nueve vidas, hermano Será la mejor migración de la historia Les enseñaré unos lugares paradisiacos Además... Todo se derrite La presa se va a romper Todo el valle se va a inundar Echen un ojo Están en el hoyo El hoyo se va a llenar Y no tendrán salida A menos que logren llegar al extremo del valle Ahí hay una corteza Que podría salvarlos ¡Oh, estoy bizco! Lo que ven mis ojitos es verdad ¿Encontraste otro mamut? ¿Dónde? Esperen, ¿que los mamuts no estaban extintos? ¿Este zoquete te está dando late, hermana? ¿Qué? Así es Ellos son mis hermanos No creo que esta conozca a sus abuelos ¡Ey! Que vengan con nosotros ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No inventes Ok Manny pregunta que si quieren venir con nosotros ¡No tengo frenos! ¡Sigo rodando! ¡Allá nos vemos! Sí, ¿tú crees que es mi media naranja? Por supuesto Es muy divertida y tú Pero para nada Lo hicimos Sí, para que vean esos buitres quienes somos Solo hay una forma de llegar Hay que avanzar Hay que volver ¿Avanzar? ¡Volver! Vámonos Bien ¡Manny! ¡Es Ellie! ¡Lo está atrapada en una cueva! ¡Vámonos en una cueva! ¡Ey! Ellie No quiero que estemos juntos porque tenemos que Tenemos que estar juntos porque queremos Y quiero estar contigo, Ellie Entonces, ¿qué dices? Ay, ni creí que... ¡Ay! Eres una zarigüeya para mí ¡Ya van a ser! ¡Ya van a ser! ¡Oye, cuidado! ¡Voy a tener una! Manny Te dije que solo fue una patadita Perdón, amigos ¡Falsa alarma! Les presento a Huevardo Clara Y yema Yema No sé qué estás haciendo Pero es una mala idea ¡Ja! Ya soy mamá ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 Sí, debe estar ahí abajo. Vivíamos sobre un mundo diferente. Y ni siquiera lo sabíamos. El nombre es Buck. Diminutivo de Buckminster. Más abreviado, ¡Buck! ¿Qué están haciendo aquí? Un dinosaurio se llevó a nuestro amigo. Pues, ya murió. Bienvenidos a mi mundo. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Olvidan al perechucho! Aquí abajo no me desagrada. Clima delicioso, vecinos lindos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, vecino? ¡Rudy! ¿Rudy? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Bolito! ¿Qué, qué, qué? ¡El bebé! ¡Ahorita! Esto no me gusta. ¡Me quieres helar! ¿A dónde vas? Este es el fin de Sid el perezoso. ¡No, Sid! ¡Soy yo! ¡Y yo! ¡Y Puck! Está a punto de dar a luz. ¡Oh! ¡Saliste igualita a tu madre! ¡Gracias al cielo! Me alegra verte de nuevo, Sid. Creí que no diría esto jamás. ¡Cómo te extrañé! Bien, mamíferos. ¡Llevémos luz a casa! Así es, chiquita. Bienvenida a la era de hielo. ¿Qué fue eso? Creo que falta poco. ¡Lo sepultaré a todos y bailaré en sus tumbas! ¡Tan frágil! Y ella se muere por pasar tiempo contigo, Sid. ¡Mani! 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 ¡No importa cuánto me lleve! ¡Las encontraré! ¡Las encontraré! ¡Mani! ¡Sí! ¡Cuando tomas agua por tu trompa! ¿Sabe como mocos? Eh... No. Bueno, a veces. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Su servidor. ¿Ya vieron que sigue tan hermoso? ¡A dormir, grandote! Hola, amigo. Bienvenido a la fiesta. ¡Preparen la plancha! ¡Preparen la plancha! ¡Prepare la plancha! ¡Pues olvídalo, capitán! ¿Alguien tiene flotadores? ¡Ahí! ¿Eh? ¡Tierra! ¡Todos juntos! ¡Patalén! ¡Patalén! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Es un atajo! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Eh? Oigan, hay que salir de aquí. ¡Eso es lo máximo! ¡Corren, corren, corren! Oye, morita. Ya no te amargues. Diviértete, ven. ¿Qué? Yo me largo. Si ustedes se creen normales, esta especie terminará por extinguirse. ¿Ah, sí? Pues tu especie va a ser la que se extinguirá primero. ¡Ja, ja! ¡Zaz! ¡Ay! Somos de la misma especie, genio. ¿Qué? ¡Doble Zaz! Esa es... ¡Gorita! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Corren! ¡Voy detrás de ustedes! ¡No! ¡Yo voy detrás de ustedes! ¡Va! ¡No! ¡No tiene salido, Manny! ¡No! A veces es una ventaja pesar... ¡Aceptar a nada! ¡No! ¡Un boyaz! ¡Niño simio! ¡No! ¡No! ¿Alguien llamó a una ballena? ¡Esa sí es una entrada! ¡Esa sí es una entrada! ¡No! 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 Gracias por ver el video